Tardienta, en la zona norte del desierto de los Monegros, fue el lugar elegido por BMW Motorrad España para presentar a la prensa más off-road la 9R1200GS Ride, una versión de la trail más vendida en España orientada claramente al público amante del fuera carretera. De entrada, todas las 9R1200GS de 2017 equipan una nueva generación del sistema dinámiquesa de suspensión, que permite regular la precarga dependiendo de la posición de conducción al máximo, mínimo o de forma automática. En este modelo, es de mayor dureza y recorrido, 20 milímetros más, lo que le hace más alta distancia libre al suelo y de asiento, ahora a 860 milímetros en su versión baja. Su distancia entre ejes es ligeramente inferior, 11 milímetros, igual que su avance en la horquilla, para mejorar las reacciones de la moto en campo. Este acabado Ride se caracteriza por su impactante chasis en azul, motor en color negro y unos vinilos especiales en el depósito tremendamente llamativos. Su parabrisas es bajo para facilitar los movimientos en off-road, igual que su asiento rally monoplaza. Los frenos no han sido modificados, aunque luce unas pinzas en dorado y unos neumáticos off-road de serie. Las estriberas son tipo enduro y el chasis va protegido contra los roces de las botas enduro, más duras. Estamos en Tardienta, en pleno desierto de los Monegros. Hace unos meses presentamos toda la gama de las novedades de BMW para 2017, pero nos quedó una espinita, poder probar la nueva GS Ride, en su salsa, en el campo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, las cuatro modificaciones que tiene esta GS Ride, ya se notan enseguida que nos ponemos. La posición de conducción, la cúpula un poco más bajita, el asiento también especial, que permite más los movimientos del piloto. Todas estas pequeñas tonterías se agradecen mucho en la hora de salir a off-road. También la suspensión ha sido algo mejorada, más para el tratamiento, y lleva el equipamiento enduro pro que no notamos. No tendremos que andar desconectando cada dos por tres el sistema de control de tracción, etcétera. También el ABS delantero queda conectado. Y nos garantiza una frenada perfecta, permitiendo deslizar el tren trasero que no lleva ABS. El pedal de freno, para cuando utilizas botas de enduro, queda un pelín baja. Tienes que agachar mucho el pie para poder frenar. Entonces pierdes mucho el tacto. Con lo cual, esa pequeña pieza que tiene el modelo Adventure le iría de perlas a este modelo. Eso, bueno, o por el mercado de accesorios, podérsela colocar. Vea volvareda. No se ve nada. Es una moto que aguanta muy bien en baja. Puedes mantener una segunda o una tercera en ángulos muy cerrados, lo que te permite no tener que estar pendiente del cambio. Sobre todo muy interesante aquí en Offroad. Tracciona muy bien. El gas es muy dosificable. No te da ningún susto. Si quieres cruzarla, estás a fondo y se te cruza. Pero si no lo quieres y quieres hacer una conducción relajada, te lo permite perfectamente. Me estoy empezando a divertir. Una pequeña parada para reponer fuerzas y descansar un poco. Por aquí en los monedros, cuando sale el sol, pega de verdad. Y para tener unas primeras sensaciones con esta ride, que realmente se notan las cuatro diferencias que tiene el golaje normal. Aunque son mayoritariamente estéticas, sí es verdad que tanto en posición de conducción como en funcionamiento va un poco mejor para los que van a pisar Offroad. Hay que mirar siempre a la parte positiva. Lo bueno de haber polvo es que no te pierdes, pero que vas siguiendo la estela del que va adelante. Lo malo es que te ahogas. Madre mía. Vaya hombre. A ver si nos vamos a pasar. Pues no, no pasamos. Ahora sí. Digamos. En Offroad, aunque parezca una tontería, el quick shift de subir y bajar marchas, va muy bien porque no tienes que soltarte del manillar en una situación comprometida y solo con un zapatazo ya bajas sus rubis en una marcha, como ahora. Una parada en el santuario de Nuestra Señora de Magallón, justo antes de llegar ya a nuestro punto final en el aeropuerto de Tardienda donde hemos salido a primera hora de la mañana. Una ruta muy bonita por en medio de los monegros. Fácil, muy seca, con muchísimo polvo, pero que no ha sido obstáculo para poder ver todas las virtudes de esta nueva BMW GS Ride. Que definiría una sola palabra. Fácil. Es una moto muy fácil, se conduce muy fácil, tanto si eres un piloto experto como si eres un debutante. Estas pequeñas modificaciones que parecen tonterías son básicas para hacer fácil nuestra conducción en offroad. Una vez finalizada la ruta es hora de extraer las primeras conclusiones de esta nueva R1200GS Ride. Os puedo decir que me ha gustado especialmente el comportamiento de su motor, que es muy dócil tanto en bajas como en altas y sobre todo en tierra. Puedes dosificar muy bien el gas. Me ha gustado muchísimo que es fácilmente conducible, tanto para pilotos expertos como para pilotos noveles. Y luego me ha gustado muchísimo también todos los gaches que la hacen mucho más asequible o fácil para entrar en offroad con ella. Como por ejemplo las llantas de radios, las de estriberas, el manillar, etc. Por otro lado mejoraría unos pocos puntos, como por ejemplo el pedal de freno. Podrían poner el del Adventure que tiene doble altura y podríamos, sobre todo utilizando botas de enduro, frenaríamos un poco mejor. Luego también la cúpula, aunque está pensada para el offroad, luego en carretera no te cubre lo que tendría que cubrir. Y por último echamos de menos algo más de protección tanto al motor como al cárter. Pero con todo esto, la R1200GS Ride es pura diversión.